Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles, Fernando Palomo con ustedes. Bienvenidos amigos de Fibastar.com, vamos con el clásico mexicano, el clásico Reggio Montano, Monterrey Tigres. Espero que les guste y no se olviden de dejar su like, compartir con sus amigos, suscribirse al canal y pasarse por los canales de la ligera argentina. Les mando un abrazo y nos estamos viendo en un próximo video acá, en Fibastar.com. ...aquellos jugadores que de alguna manera u otra son los protagonistas en este campeonato. Hay partidos que se marcan en el calendario y en la ciudad de Monterrey este rayado Tigres se ha marcado desde que se supo la fecha del compromiso. A continuación y junto a Mario Alberto Kempes, Monterrey y Tigres, el clásico Reggio Montano, Marito. Mucho tiempo esperando este gran partido donde vamos a ver una lucha de poder, una lucha de poder futbolística, deportiva, donde los dos llegan en buen momento a ver quién se lleva el gato al agua. Mario Kempes, ¿cómo te imaginas el partido del cuadro Reggio Montano? Cada vez son menos las jornadas, pero quedan puntos por disputar. Hay que ganarlos para luchar por un puesto en la eliminatoria. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Comienzan los primeros 45 minutos. ¡Esto será un tiro libre! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Muy bueno el robo de la pelota! ¡Muy inteligente metiendo el balón al espacio! Jiménez. Y el árbitro que dice, ¡siga, siga! Muy temprano y el árbitro marca tiro libre. Dorland Pavón se acerca y crea peligro. Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Rogelio Fremori. ¡Pobón! Y el portero que ha volado para quedarse con el balón. Israel Jiménez. Guido Pizarro. Juninho. Recibe y toca de nuevo. Hasta el momento los visitantes se han mostrado extremadamente fuertes en defensa. Con los números en la mano, son los mejores de la liga. Este equipo visitante es un fenómeno. Defienden a las mismas la vida. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Hace bien la defensa y quedarse con la pelota. Es una gran intercepción de pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Iván Píriz. Se ve en el saque de meta. Torre Nilo. Guido Pizarro. Le sacan el balón y se escapa. Lleva la pelota a zona de peligro. Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque. Van tocando. ¡Buen disparo! Bien salvado el balón. Ya tiene la jugada preparada. ¡Bien! ¡Bien! Una pelota muy, muy fácil para el arquero. Siga jugando, dice el árbitro. Siga jugando, dice el árbitro. Rogelio Fremori. Iván Píriz. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Guido Pizarro. Guido Pizarro. Guido Pizarro. Guido Pizarro. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Sosa. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. ¿Qué te ha parecido hasta ahora, Mario? ¿Qué te ha parecido hasta ahora, Mario? Muy aburrido el primer tiempo y estos equipos tienen que dar más en el segundo. André Pierre Guignac. Se ha jugado mucho en la entrada, Álvaro. Es una falta comprometedora. Lo va a molestar. Se acerca zona de ataque. Bien para tapar ese disparo. Ahí llega el apoyo del atacante. Ese centro que se queda en la defensa. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Se enredaron los del fondo. Se va a meter, la va a armar. ¡Vamos! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es el gol que lo pone en ventaja! Se escapó, se fue solo al ataque, Mario en la contra. Termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito. Hizo todo y hasta lo definió. Cae el gol en este momento trascendental del segundo tiempo. Juninho. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Edwin Cardona. Momento para que el árbitro tome una decisión. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Acá está claro. La intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. ¡Epa! ¡Pase adelante! ¡Piris! ¡Viene el arquero en esa! De aquí en más 30 minutos le queda en el partido. ¿Qué tal esta? ¡Lleva peligro! ¡Qué buena pelota metió! Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Van a atender al jugador. El árbitro detiene el partido. del equipo. El partido. El partido. El partido. Ese el partido. ¿Quéίνas técnico? El partido. Porque así las cosas no pueden seguir. Ojalá que no sea nada. El partido. El partido. su partido, el técnico ya llamó a quien lo va a sustituir ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Edwin Cardona transporta la pelota zona de ataque esto es lo más parecido a la esencia del fútbol, pase a uno pase al otro, toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio se ha jugado mucho en la entrada al balón le pega, le pega el árbitro señala un tiro de esquina vamos gol gol goloso entra la pelota mancita rumbo al arco así nomás como tortuguita cansada será de los momentos que repasemos el final del partido seguramente se necesita tener un buen delantero para hacer goles ahora tenemos que hablar del centro pero es perfecto y por ahora la pizarra 2 a 0 dueñas va a tirar la pelota para fuera no puede controlar el balón venían bien y la han perdido se le terminaron los recursos y la pelota se fue Juninho Torre Nilo lleva la pelota a zona de peligro esa pelota la metió con ventaja centro que queda en el portiro André Pierre Guignac Pizarro el arquero y una actuación brillante es increíble pero todavía no le ha hecho gole a Fernando Quiñones mete las manos el arquero y se queda con el balón hay un jugador tendido sobre el terreno de juego vemos que no sea grave pero el árbitro ha parado el partido y lo ha hecho bastante bien muy bien el árbitro paró porque ese jugador está en el suelo Arturo González una gran oportunidad González entra en zona de peligro ¡Gol! ¿Qué creen que te diga Fernando? fueron mejores en la cancha y esto lo confirma y ahí cae el gol Mario como para hacer la alegría mayor pero que tengan un poco de respeto con el rival hoy ya les cayeron varios a los otros sí, era la guindita que le faltaba al postre este gol tampoco va a significar mucho pero es una gran goleada se alejan cada vez más 3 a 0 de momento ha terminado este encuentro 3 a 0 el marcador final anticipamos este partido como uno muy parejo y vaya si nos hemos equivocado hubo solo un color en este derbi lastimosamente ha sido así creíamos que íbamos a ver un lindo derbi pero hemos visto un partido sin color ni calor malísimo partido para la visita por eso mismo no se pueden quejar por el resultado que han conseguido esta derrota a pesar que llegaban como favoritos pero es el reflejo del pésimo partido que han jugado yo pensaba que era otro equipo que yo ni conocía porque han defendido muy mal y bueno así les ha ido que no había sido tan caída que no se ha ido pero el sexto sea que no se ha ido ya no no ya no no el segundo ya no